Música Despierta, mueve el agua, alza las manos Que vean en la galaxia como viven los humanos Bebe de lo barato, fuma de la del padrón La puta obedece, hoy hará fiesta en el panteón Despierta, remueve bien esas lagañas Embriágate en las noches, atrizate en las mañanas Que todo lo que hagas se guardará en tu historial No va pa'l Wikipedia, esta va pa' mi canal Dicen que al que madruga le agarra más temprano el sueño Para eso hay un remedio, ponche prenda a un pinche leño Eso te da calor, te da sabor y da alegría Evita encabronarte y sonríe todo el día Los culos se abren solos y si no póngale aceite Tú dale gusto al gusto y chingue su madre la gente Si la vida da limones, ponte trucha y pon un puesto Sé más feliz que Gandhi y nunca seas como el resto Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y los penos se van rapeando Dale, me diviertes y te cuaja la canción Venimos animados como Rambo Dragon Ball Que nada nos derrumba perro, levanta las manos Llegó la mera crema, soca, comer diez de vago Mueve la tatema como diciendo que sí Esta rola pega como las barras de Prit Esto es nuestro clásico como las del Cri Cri Tú súbele a la grava como dicen los del Dree Que se pongan a cuatro los que amargan este sitio Vengo en son de paz, tú descifra el acertijo Suéltate la greña que no importa lo que digan Tú jala parejo perro, fúmate la vida Así está la movida, sonrisa de oreja a oreja De toda pincha fábula tu aprende moraleja Directo desde Valle, tú súbele este ruido Que suene por tu calle hasta que quedes aturdido Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y los venos se van rapeando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y los venos se van rapeando Despiértalo poquito y esa cara larga Disfruta la puta vida como un dulce aunque sea amarga Que el que se agüita la mama ya tú sabrás Si vas al frente o te me echas para atrás Hagamos del silencio un pinche carnaval Olvida todo, homie, ponte a disfrutar Porque llorar, dejen eso pa' cuando muera Mejor armen un relajo junto a toda la bandera Del agua lo muevan las manos una y otra vez Brinquen al son de la base y los gritos de estos tres Muevan el esqueleto hasta quedar jalados Y que chinguen a su madre todos los que están sentados No hay que desperdiciar el tiempo en hacer mal Al fin de cuentas la reata nos va a cargar Vive la vida porque el tiempo va que vuela Las penas se van cantando, lo dijo Celia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van rapeando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van rapeando Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Tag�ito no hay que llorar Que la vida es un carnaval De che 개인-dewan Que la vida es un carnaval Y las penas se van rapeando Que la vida es un carnaval Oroba